Eso es lo que ha pasado. E incluirlos dentro del mismo saco ha sido un error tremendísimo. Y a partir de ahora, yo lo siento, pero no voy a volver a mencionar, a referenciarme a esta gente como soniers, ni como nintenderos, ni como xboxers. Para mí, a partir de hoy, son anti-soniers, porque para mí no eres un xboxer, ni eres un nintendero, ni eres nada, eres un anti-sonier. Son anti-xboxers por el mismo motivo, porque no eres un sonier, porque no eres un nintendero, y son anti-nintenderos, porque ni de coña eres sonier, ni de coña eres xboxer. ¡Suscríbete al canal! Pues ya sabéis un poco de qué voy a hablar, porque he puesto un hilo de tweets bastante extenso, mucho texto, en el que expresaba un poquito toda esta idea, pero quiero dedicarle un vídeo. Hoy, en principio, pretendía hablar de otra cosa, y precisamente este vídeo va a subsanar eso. Yo he puesto un tweet esta mañana diciendo que si queríais una encuesta, si queríais que hiciese cierto vídeo, hablando de lo que está pasando dentro de la comunidad de xbox y tal, y sí que es cierto que me gustaría hablar un poco de eso, pero claro, creo que este vídeo va a ser mucho más esclarecedor, va a servir de mucho más, creo que este vídeo va a ser mucho más positivo para la comunidad, y creo que este vídeo va a poder también ayudarnos un poquito, a quitarnos un poquito de toxicidad y a quitarnos las mierdas estas de encima. Entonces, yo no sé cómo habré llamado exactamente a este vídeo, lo habré llamado algo así como me he equivocado, no sé, luego si te voy a equivocar o volver a ocurrir, algo de ese rollo. Pero es realidad, no solo yo, mucha gente, pero entre ellos yo lo asumo. Yo llevo muchos años haciendo esto y creo que ha sido un error, y creo que no me he dado cuenta hasta ahora, recientemente, del error que estaba cometiendo. Bueno, estos últimos días he estado hablando bastante de la toxicidad en el mundo de los videojuegos. Bueno, es una cosa que siempre, de vez en cuando voy tratando el tema y voy hablando de ello. La gente se pregunta que por qué hablo de este tema, por qué tal, y lo cierto es que, aunque no lo parezca, es un tema que me jode, es un tema que me duele, ¿no? Cuando te gusta mucho algo, cuando te apasiona algo, te duele ver que desde dentro, desde la propia comunidad, y ahora explicaré ciertas cosas en las que no me volveréis a oír decir esto, parece que la estén boicoteando y parece ser que tengamos que estar matándonos y que sea cada vez más difícil disfrutar de un juego, que sea más difícil disfrutar de algo y que publiques ese disfrute en internet, que publiques en redes sociales, aquí en YouTube, que esto te está gustando y que inevitablemente tenga que venir gente a pincharte el globo, a aguarte la fiesta e incluso faltarte al respeto. Cada vez es más difícil que esto no pase, ¿no? Y sí que es cierto que hemos hablado muchísimo también de que, bueno, ignóralo y ya pasará, ignóralo y ya pasará. Bueno, pues al principio eran cuatro personas que hacían mucho ruido y ahora son miles de personas que hacen muchísimo ruido. Es decir, no solo no se ha solucionado el asunto, sino que ha ido a más, a más, a más, a más. Y yo aquí quiero poner pues algo que quizá pueda ayudarnos a empezar a solucionar las cosas un poco. Esta va a ser mi propuesta. Mi propuesta, y va un poco enlazado con lo que digo, de que creo que me he estado equivocando durante mucho tiempo, es que a partir de ahora no nos refiramos a la comunidad de Xbox, a la comunidad de Sony, a la comunidad de Nintendo como tóxicos. Porque ni la comunidad de Sony, ni la comunidad de Nintendo, ojo lo que estoy diciendo, ni la comunidad de Xbox es tóxica. Claro, muchos de vosotros diréis, pero ¿cómo vas a decir que la de Sony no es tóxica? ¿Pero cómo vas a decir que la de Sony no es tóxica? Ahora escuchadme lo que quiero decir, ¿vale? En realidad no creo que la comunidad de Sony, ni la comunidad de Nintendo, ni la comunidad de Xbox sea tóxica. Creo que hay gente que sí que lo es dentro de estas comunidades. O por lo menos ellos se hacen pasar por gente de estas comunidades, o se creen que son parte de estas comunidades. Entonces, para mí, la comunidad de Sony está formada por todos aquellos que son jugadores de PlayStation, que por el motivo que sea, deciden jugar en PlayStation, eso no lo vamos a poner a juicio, porque cada uno tendrá sus motivos, y les gusta PlayStation, y aman PlayStation, y disfrutan de PlayStation, pero que en ningún momento a la comunidad de PlayStation, a los que forman parte de esa comunidad, se les ocurriría tirarle mierda a otros sistemas, porque eso no lo hace un amante de los videojuegos, eso no lo hace alguien que pertenece a una comunidad de videojuegos. Lo mismo con Xbox, y lo mismo con Nintendo, ¿vale? Para mí, las comunidades están formadas por gente que ama los videojuegos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con que digo que me he equivocado? Bueno, pues tiene que ver con que cada vez que ha pasado algo, recientemente, por ejemplo, hablaba de lo del de Medium, y hablaba de lo de Returnal, y yo decía, yo decía tal cual, la comunidad, en este caso, de PlayStation, le está tirando mierda a la comunidad de Xbox, o le está tirando de mierda al de Medium, por esto, por esto, por lo que sea. Ese es el error. O, actualmente, no, la comunidad de Xbox le está tirando mierda al Returnal. Por esto, por esto, y por lo que sea. Y ese es el error. ¿Sabéis cuál es el error? El error es referirse a este tipo de gente, y no hablo, perdonadme, aclarar este matiz, no hablo de gente que lanza una crítica, una crítica constructiva, no hablo de gente que hace un análisis objetivo, no hablo de gente que da su opinión personal, hablo de gente que directamente tira por tierra las cosas, que tira hate, que tira mierda, que tira mierda, absolutamente, que destruye ese proyecto, que ha una visión irreal, que insulte y falta el respeto a los que no comparten esa opinión. Hablo de hate, ¿vale? No hablo de opiniones ni de críticas, hablo de hate, hablo de odio, fin, para que no haya confusiones. Hablo de ese tipo de comentarios que empiezan por jajajajaja, no tienes ni puta idea, vete a tu casa, huevón, mierda, no lo que sea. Hablo de ese tipo de comentarios, ¿vale? No hablo, o sea, hablo de los que hacen ruido, de los que generan discusiones, de los que generan, no debate, no debate, de los que generan peleas, que son cosas distintas, de ese tipo de perfil hablo. Y lamentablemente, cada vez son más, eso es así. Pero para mí, y este es el error, para mí esa gente no es Sonyer, para mí esa gente no es Xboxer, para mí esa gente no es Nintendera, para mí esa gente no es un Xboxer que ahora le esté tirando mierda a un Nintendero, perdón, a un Sonyer por Returnal. Para mí esa gente no fue un Playstation, un fanboy de Playstation, no fue una persona de la comunidad de Play que le tiró mierda a The Medium por ser de Xbox. Y ese es el error. El error es que siempre los estamos metiendo en el mismo saco. Y la gente que de verdad es Sonyer, la gente que de verdad es Xboxer, la gente que de verdad es Nintendera, la gente que de verdad ama sus comunidades y sus videojuegos y sus plataformas y sus compañías, entendedme, dentro de los matices, dentro de esa gente, de la gente sana, que disfruta de los videojuegos y ya está, están metidos en el mismo saco cada vez que hacemos referencia a que la comunidad de Xbox y su parte tóxica en este caso ha tirado mierda a X juego, a que la comunidad de Playstation ha tirado mierda a X videojuego, a que la comunidad de Nintendo ha tirado mierda a X videojuego. Siempre los metemos en el mismo saco. Y es normal que la verdadera comunidad, la verdadera comunidad de Sonyers, la verdadera comunidad de Xboxers y de Nintenderos, se sientan ofendidas y salgan a defenderse. Es normal. Y eso ha generado trifulcas. Y eso en parte es culpa mía y culpa nuestra que nos hemos referido siempre a los X boxers para mencionar a esa pequeña parte, a ese pequeño porcentaje de gente tóxica, a los Sonyers para representar a ese pequeño porcentaje de gente tóxica que hay dentro de su comunidad. Entonces mi propuesta a partir de ahora y lo que quiero decir con este video es que a partir de ahora yo desde ya no voy a volver a mencionar a los X boxers para hacer mención a comentarios tóxicos. Los X boxers le están tirando mierda a Returnal, por ejemplo. No. A partir de ahora no voy a hacer eso. Porque vamos a ser sinceros. Esa gente no es X boxers. Esa gente se puede poner la banderita que quiera detrás. Se puede poner la banderita de color verde. Pero esa gente no es X boxers. Esa gente es anti-Sonyers. Esos que le tiran mierda al de Medium, que le tiran mierda a cualquier exclusiva o cualquier movimiento, al Game Pass, a lo que sea de Xbox. Esa gente no es Sonyers o Nintendera o lo que sea. Esa gente no es Sonyers. Esa gente es anti-X boxers. No forman parte de la comunidad de Sony. Aunque ellos quieran ponerse la bandera detrás de Sony y decir la Play es la mejor. Esa gente no está para disfrutar de la Play. Está sobre todo para tirarle mierda a Xbox. Y lo mismo con Nintendo. Toda esa gente... Nintendo es para niños, Zelda es una mierda, está sobrevalorado, que si bla bla, que si esto, que si lo otro. Toda esa gente no es Sonyers o X boxers o lo que sea. Esa gente es anti-Nintendera. Y lo peor de todo es que hemos sido nosotros mismos los que siempre los hemos metido dentro de las verdaderas comunidades. Dentro de los verdaderos fans de Sony, dentro de los verdaderos fans de Nintendo y dentro de los verdaderos fans de Xbox. Los hemos incluido nosotros. Los hemos incluido. Les hemos dado el privilegio a esa gente que nos sobra, lo digo tal cual, a esa gente que nos sobra en la comunidad, les hemos dado el privilegio de formar parte de esa comunidad. Y ha sido culpa nuestra. Y lo peor de todo es que lo único que hemos hecho ha sido avivar esas llamas. Lo único que hemos hecho ha sido ofender a la gente que de verdad sí forma parte de estas comunidades. Porque si yo me refiero a que la comunidad de Xbox ahora mismo está tirándole mierda al Returnal, todo aquel que de verdad sea Xbox lo mismo puede ofenderse. Todo aquel que sea Xboxer lo mismo puede ofenderse actualmente. Porque dirá, yo soy Xboxer y no estoy haciendo esto. ¿Por qué a mí me están acusando de algo que no he hecho? Porque efectivamente no son los Xboxers los que le están tirando mierda al Returnal. Y efectivamente no fueron los Sonyers los que le tiraron mierda al The Medium. Efectivamente fueron los Anti-Sonyers y los Anti-Xboxers los que han tirado mierda respectivamente a estos juegos. Eso es lo que ha pasado. E incluirlos dentro del mismo saco ha sido un error tremendísimo. Y a partir de ahora, yo lo siento, pero no voy a volver a mencionar, a referenciarme a esta gente como Sonyers, ni como Nintenderos, ni como Xboxer. Para mí, a partir de hoy, son Anti-Sonyers porque para mí no eres un Xboxer, ni eres un Nintendero, ni eres nada. Es un Anti-Sonyers. Son Anti-Xboxers por el mismo motivo porque no eres un Sonyer, porque no eres un Nintendero y son Anti-Nintenderos porque ni de coña eres Sonyer, ni de coña eres Xboxer. Es lo que eres porque tú estás aquí para eso. Y es lo que digo, te puedes poner la bandera de color verde detrás y decir que tu comunidad es la de esta. Tu comunidad, tu comunidad se ha creado en base al odio a otra plataforma. No se ha creado porque se han reunido los Xboxers o se han reunido los Nintenderos. No, se han reunido porque todos odiáis a PlayStation. Y tu comunidad, tu otra comunidad, no, tu comunidad no es Xboxer o no es Sonyer. Tu comunidad no es Sonyer. Simplemente os habéis reunido porque odiáis a Xbox. Y el caso es que pretendéis engañaros y camuflaros entre los que sí que son fans, entre los que sí que aman los videojuegos. Para mí, a partir de hoy, y si queréis sumaros a esto, por mí perfecto, yo desde ya no voy a volver a mencionar a esta gente como Sonyers, ni como Nintenderos, ni como Xboxers. Para mí esta gente, a partir de hoy, son Anti-Sonyers, nunca más Xboxers, son Anti-Nintenderos, nunca más Sonyers o Xboxers, y para mí esta gente son Anti-Sonyers, nunca más Xboxers. Ya está. Es así. Es lo que para mí son a partir de hoy. Creo que no es justo y creo que efectivamente la hemos estado pifiando durante tantos años metiéndolos en el mismo saco porque no son el mismo perfil de gente, porque son gente que no ama los videojuegos, son gente que no disfruta y son gente que no pinta nada en esta comunidad porque lo único que quieren es pelearse los únicos con los otros. Les gusta eso, les gusta la bulla y eso no va con nosotros. Entonces, a partir de ahora, para que no haya confusiones, para que nadie se sienta ofendido, para que nadie, para que nadie de la comunidad, de ninguna de estas comunidades, pueda sentir que está haciendo algo tóxico, para que no haya confusiones de ningún tipo, vamos a dejar las cosas claras. Para mí, ya no son fans de nada, son haters de algo. Y a partir de ahora, en el canal, los vamos a llamar así. Cada vez que haya que mencionar algo de esto, es el nombre que les vamos a dar. Antisonniers, anti-Xboxers y anti-Nintenderos. Es el nombre que les vamos a dar. Porque yo lo siento, alguien que le está tirando mierda al Returnal, no es un Xboxer, es un Antisonnier. Porque le está tirando mierda al Returnal por el motivo que le está tirando. Porque es un exclusivo de PlayStation. Y alguien que le tiró mierda al The Medium, y repito una vez más, no que haya hecho una crítica, que le tiró mierda. Que le tiró mierda. Que hizo sangre con él. Gente que hizo sangre con él. Para mí, eso no era un Sonnier. Eso era un Antisonnier. Para mí eso, o sea, un anti-Xboxer, perdón, ya me lio con tanto nombre. Eso es lo que era para mí. Y el caso es que a partir de ahora va a ser así. No más confusiones. Y dejad de engañar. O sea, es que es lo peor de todo. No lo sé, son como parásitos que se infiltran en las comunidades. Me hago pasar por Nintendero, o me hago pasar por Xboxer, o me hago pasar por Sony, pero en realidad lo que soy, soy un hater de este otro sistema. Que es para lo que estoy aquí. Bueno, pues por lo menos en esta comunidad no engañáis más. Aquí ya tenéis un nombre, y si hay que hablar de vosotros, y de vuestros movimientos, y de lo que hacéis, se hablará con esta propiedad. A partir de ahora, diferenciar la gente que ama a los videojuegos, la gente que queremos en este canal, de a la gente que nos sobra directamente. No de este canal, sino de la comunidad entera de videojuegos. Porque nos sobra. Porque nos sobra completamente. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo, que sea útil en cierta medida, y prefiero haber hecho este vídeo, que creo que el mensaje es bastante más positivo, y creo que puede servir para algo que el que tenía pensado en un primer momento, que al fin y al cabo lo que iba a hacer era remover la mierda. Tal cual. Aunque fuesen cosas que me gustaría tratar y hablar, pero es verdad, porque lo único que iba a hacer es remover la mierda y es innecesario. Así que ahí está. Para mí, no formáis parte de la comunidad de videojuegos. Haréis todo el ruido que queráis en las redes sociales, pero para mí no formáis parte de esto. Ni para mí, ni para el 99% de la gente de este canal. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Vale, gente. Un abrazo y hasta la vista. Chao.